Lo que Capriles hizo hace 10 años con la embajada de Cuba, lo está haciendo la oposición en este golpe de estado continuado que no ha terminado con las otras embajadas y consulados. A estos eventos se suman además el asesinato de la hija del cónsul chileno. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vamos a tomar esto científicamente, ¿sí? En Venezuela habitan cerca de 30 millones de venezolanos y venezolanas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y solo residen, estos son cifras oficiales, fuimos a buscar cifras oficiales, ¿eh? No estamos improvisando. Y solo residen 1.145 diplomáticos en total. Repito las cifras. En Venezuela hay casi 30 millones de habitantes y solo residen 1.145 diplomáticos en total entre personal de los organismos internacionales y sus respectivas familiares. ¿Sí? Chico, estadísticamente es imposible que se hayan dado tantos eventos delictivos entre esta población que evidentemente impacta la opinión nacional, pero sobre todo internacional. ¿Me la agarraron? ¿Qué? 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 Entre otras cosas nos dice que en un final ellos iban a entrar a acomodir al lugar a la embajada, que ya nosotros teníamos un pie en Venezuela, que pasáramos el otro pie y que nos quedáramos con ellos, porque entonces sí nos íbamos a salvar porque el resto de nuestros compañeros los iban a matar, iban a entrar a la embajada, que eso nadie lo iba a impedir. A partir de la iniciativa de diálogo por parte de la sede diplomática, se presenta al lugar el alcalde del municipio en que se encuentra la embajada, el señor Capriles Radonsky. ¿Ese es Capriles Radonsky? ¿Se acuerdan lo que decía Globo Terror la otra vez? O era la morcilla. Que el progreso que él propone es que las escaleras para allanar las embajadas sean eléctricas. Recordemos pues la pregunta del día de hoy, porque resulta que Capriles tuiteó que todo 13 tiene su 7 de octubre. Eso se llama, lo decíamos ayer, huir pa'lante y sobre todo darle una cachetada a los muertos chavistas y opositores que cayeron ese día con alevosía y premeditación por parte de, entre otros, Capriles Radonsky. Pero Capriles Radonsky, que ahora se la tira de machito, ¿no? Él es el machito del country club. Él es el malandrito del country club. Respóndanos a través de Twitter. ¿Qué habría hecho Capriles de encontrar a Diosdado Cabello en la embajada de Cuba? Ajá, entraba, ajá, aquí estoy. Quizás, 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 ¿me pasa eso? ¡Eso, Miguel! Hashtag, embajada Capriles, por favor, escriban su respuesta. Quizás, no, 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 el ramo. Ajá. Quizás, 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 escribanos al hashtag, embajada, quizás, si Capriles se hubiera encontrado a Diosdado Cabello y nosotros malintencionados, pensando mal, le hubiera entregado esto. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Diosdado le hubiera dicho, ajá, ajá, Capriles. ¿Y él? ¡Ay, qué bello! Por cierto, agradecemos, ahora pásame el papelito de esa, ajá, agradecemos, agradecemos rápidamente a la empresa binacional Flores Venezuela por estas flores. Unas flores para abril. Se llama un poco el gesto que tuvieron, ¿no? Insisto, quizás se trata efectivamente de un plan de cierto sector para lograr que los funcionarios diplomáticos se vayan del país. Es decir, fue el asedio, es el asedio a la embajada por parte de Radoncki y de la oposición, pero continuado a embajadas, consulados, etc. Porque de 30 millones de venezolanos, que convivimos aquí, qué casualidad, chicos, hay mil y algo, ¿sí? De personal diplomático y se dan todos estos hechos. Y en las últimas dos semanas, todo seguido, no será, no será, que es un plan del cual al parecer ya Pablo Pérez está enterado. Porque a Pablo Pérez se le chispoteó algo esta semana. Vamos a ver qué se le chispoteó, por favor.